La verdad es la vida Lo que quieres para mí, en mí se haga Oxitocina, el curro madrugada Futuro es una bala, dispara Escribo mi palabra, escribo mi calada Mi vida nueva, nada, mi apuesta vieja, nada ¿Qué coño es Bruselas? ¿Quién coño firmaba? Ya ni tuvo un crío, ¿qué cojones le importaba? Dos dólares no es nada para mí Y si no todo está al cien, chales de gel Con una mano apretada y la otra también La cabeza un pincel, la mano una bala La cabeza un dindel, en los bolsillos no hay nada We gotta walk this world, skip the drama Nadie te mira al volver desde la ventana Pregúntate, ¿quién te dijo? Que si hicieras lo que hoy ya has hecho Tendrás lo que aún no has conseguido Para el santo, no es mentira La carrera, el curro, la alternativa Traga saliva, prohíbe su aspirina Dos chicos en las trampas, dos en las salidas Dos dólares no es nada para mí Natana, those dollars not enough for me Natana, those dollars not enough for me Natana, those dollars not enough for me ¡Suscríbete!